Cuatro personas lesionadas, entre ellas un bebé de seis meses, así como miles de pesos de pérdidas materiales, resultaron en accidente automovilístico por alcance de tres vehículos, donde el responsable, de nombre Diego Franco Cárdenas, de 32 años, admitió haber consumido marihuana, el cual tripulaba en exceso de velocidad un autosedán de la marca Nissan, de modelo atrasado, y era acompañado por su esposa y su hijo, quienes se proyectaron contra el cristal delantero y fueron trasladados al Seguro Social, dictaminándose con lesiones que tardan más de 15 días en sanar. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Prolongación Obregón y Boulevard Luis Donaldo Colosio, donde el semáforo estaba activado en alto a la circulación de norte a sur y en su intento por detener la marcha, el conductor dejó huellas de frenado por más de 30 metros, impactándose en la parte posterior de un auto tipo pick-up de la marca Volkswagen Pointer modelo 2009, lesionándose de gravedad Omar Francisco Martínez, quien fue trasladado al Hospital General a bordo de una patrulla, quien a su vez impactó la puerta del lado del chofer de una vagoneta Tom Country de color blanco. Del caso se hicieron cargo elementos de la Policía de Tránsito Municipal. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.